Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Estelaris, bienvenidos a esta partida con el gran imperio ibérico. Y bueno, lo dejamos por aquí, hay varias cosas que hacer, entre ellas pues habíamos descubierto este nuevo territorio que tiene un planeta bastante habitable, con 75% de habitabilidad, así que con ello estamos creando una nave colonia para, en cuanto construyamos ahí la base estelar, pues colonizar ese planeta, y este planeta además puede ser la capital de un sector, veis que este cuadradito aquí está menos coloreado, eso significa que no es ningún sector, así que este planeta puede ser la capital de este sector que nos quedaría por aquí para rellenar. Y bueno, esta nave colonia, esto es una nave colonia que está yendo aquí a colonizar este planeta, que terraformamos y es hora de colonizar, colonizamos hace poco el planeta de Valencia, poco a poco irá avanzando, y bueno, ahí estamos, poco a poco vamos bien. Tenemos una nave de construcción aquí construyendo las estaciones mineras en SEP, la otra nave de construcción construye una base estelar aquí, tenemos una nave de investigación investigando por aquí, los nuevos planetas que nos encontremos por ahí, y la otra nave de investigación, no sé dónde está, aquí, ah sí, es esta, que está aquí, en Fenjavanis, y la otra, esta, ¿qué está haciendo? Esta no está haciendo nada, tenemos una nave de investigación parada. No está haciendo nada esta nave de investigación. Ah, está yendo, ah, está yendo a sondear por allí, vale, sí, está en camino para sondear y también descubrir que nos encontramos por esta zona del mapa. Vale, pues, a su vez también estamos terraformando Eucalion, estaba terraformando Eucalion porque este Eucalion puede ser el planeta capital de este sector de aquí. Aunque esto, bueno, este planeta lo pueden meter en este sector y que Eucalion sea la capital de este sector de aquí tiene más sentido, porque no hay conexión de aquí a aquí. Así que tiene más sentido que este planeta lo metamos en el sector de Valencia y este planeta sea la capital de este nuevo sector. Pero bueno, se está terraformando, acaba de empezar, así que le quedan 3.421 días todavía. Y bueno, pues ahí vamos, avanzando poco a poco. Tenemos que hacer más tropas, más ejércitos para enfrentarnos al dragón espacial aquí, que conquistó Jaén. Bueno, conquistó donde estaba el planeta de Jaén, así que hay que recuperar el planeta de Jaén. De Jaén, no, de Cádiz. Hay que recuperar el planeta de Cádiz. Y bueno, pues hay que acabar con un dragón espacial que hay aquí, que es bastante, bastante poderoso. De momento, pues no podemos contra ese dragón hasta que no seamos un poquito más poderosos. Así que dicho esto, estamos ganando bien de todos los recursos. Nuestros planetas están todos bien, todos con empleados. El planeta Tierra podemos mejorar el laboratorio de investigación para que haya más empleados, incluso construir un edificio más. En Murcia hay dos trabajos disponibles y dos edificios disponibles. En Albacete estamos construyendo la capital planetaria y los complejos de investigación mejorándolos. En Jaén podríamos construir algo porque hay cero trabajos disponibles. Y lo que podríamos hacer en Jaén es mejorar el laboratorio de investigación o mejorar este edificio de comida. Aunque en Jaén también deberíamos empezar a construir algo que nos dé minerales porque el único déficit que tenemos es en minerales. Pero quizás prefiera mejorar primero los edificios y después ya solucionan los problemas que pueda ir habiendo. De hecho, vamos a mejorar esto, venga. Tengo minerales para ello. Y ahí sí daremos trabajadores en Jaén. Zaragoza está saliendo poco rentable. ¿Por qué? Porque tiene 15% de habitabilidad y con eso está saliendo muy poco rentable. Además, en Zaragoza hay dos laboratorios de investigación. Así que, como puedo mejorarlos, voy a demoler uno. Demuelo un laboratorio de investigación. Con ello hay dos desempleados en Zaragoza. Y, bueno, como tengo dinero, voy a comprar minerales. Voy a comprar mil minerales. Tengo mucho dinero. Y con esos minerales vamos a construir en Zaragoza algo. ¿Por qué? Para dar empleo. ¿Qué construimos en Zaragoza para dar empleo? Pues hay déficit en créditos energéticos, en minerales, en comida y en bienes de consumo. Pues vamos a mejorar el laboratorio de investigación, por un lado. Y, por otro lado, vamos a construir, para solucionar los bienes de consumo, un distrito industrial. Venga. Eso en Zaragoza. Se soluciona el problema de desempleo. En La Coruña hay un trabajo disponible. De momento no hay que construir nada. En Granada, cero trabajos. En Granada podríamos construir algo, pero me he quedado otra vez sin minerales. Así que, bueno, mejoraremos seguramente los laboratorios de investigación. Aunque habría que solucionar en Granada también el tema de los bienes de consumo. De la comida y de los minerales. Así que, aquí podríamos construir, para los bienes de consumo, industrias civiles. Industrias civiles. Bueno, industrias civiles lo que pasa es que me da mucho déficit de minerales. Porque los artesanos convierten los minerales en bienes de consumo. Pero, bueno, solucionamos el tema de los bienes de consumo y después solucionaremos el tema de minerales en Granada. Además, es un mundo minero. Por lo que los mineros van a ser buenos en Granada. Así que, bueno, cuando tenga minerales construiremos en Granada. Y en Valencia, pues, cuando vaya creciendo, iremos construyendo. Dicho esto, ahora sí que sí. Vamos a darle a play y vamos a continuar. Vamos a continuar. Le damos a play. Y, bueno, pues, poco a poco. Poco a poco. Aquí se estaban... Bueno, me están cerrando las fronteras todos. Tecnología terminada. Aquí se estaban mejorando las naves. Una vez estén mejoradas, empezará a construir la nave Colonia que vendrá a colonizar el planeta de Fenja Habanis. Vale, tecnología terminada. ¿Cuál? La de desbloquear las casillas de algas tóxicas. Vale, pues vamos con la nueva investigación. Más espacio para edictos, que no estamos usando. Y más velocidad de desarrollo de colonia. Después, más límite de mando de la flota. Y desbloquear el edicto, supremacía de la flota. Más fondo para edictos, que no estamos usando. Y desbloquear el edificio de base estelar, academia de la flota. Que me da más experiencia inicial de nave. Y oficina logística naval, que me da más capacidad naval en las bases estelares. Pues no me interesa mucho nada de lo que hay aquí. Vamos a ir con esto. Más espacio para edificio. Espacio para edificio está bien, eh. Y más velocidad de desarrollo de colonia. Esto está bastante bien. Vamos con infraestructura del metal Ceramo. Vamos con ello. Vale, le damos a play y continuamos. Venga, poco a poco, poco a poco. Vale, ¿esta colonia va a empezar a colonizar ya este planeta? ¿O qué va a hacer? Sí. Va a ir ya a colonizar este planeta. ¿Cómo llamamos a este planeta? ¿Le puse nombre a este planeta? ¿O cómo lo dejé con Teta Scorpi? Ahora lo veremos. Construcción terminada. Ha empezado. Ah, Zamora le puse. Vale, sí. Vale, pues Zamora. Construcción terminada. ¿Dónde? Aquí. Vale, pues aquí vamos a hacer las estaciones mineras y de investigación que son necesarias. Vamos a empezar con las estaciones mineras. Después iremos con las de investigación. Madre mía, este planeta es bastante rico, eh. 10 en recursos energéticos, 10 en minerales, 3 en investigación física y valor comercial. Pues hay que traer una nave de construcción aquí a construir una base estelar. Traeremos esta cuando termine de construir las estaciones mineras. Y esta nave de aquí, pues podemos ir a sondear, a ayudar a sondear por esta zona, ¿no? Venga, vamos a venir a sondear por esta zona. Se ha aprobado una resolución. El Senado ha votado y ha aprobado la resolución ley de preparación militar. ¿Y esto qué es? Y estamos quebrantándola, ¿vale? ¿Qué es esta ley? Vale, ¿y esta ley qué era? Inflación. Ley de preparación militar. Los miembros de la Comunidad Galáctica que no sean vasallos de otro imperio y que usen menos de la mitad de su capacidad naval están quebrantando la ley galáctica. Vale, tenemos que usar la mitad de nuestra capacidad naval. ¿Cuál es la mitad de 249? 124,5. Pues tenemos que llegar a una capacidad naval de 125, ¿no? Para no quebrantar esta ley. Vale, yo voté en contra de esta ley, pero parece ser que ha salido a favor. Pues tenemos que hacer ejércitos para no quebrantar esta ley. Así que vamos con ello. Nos vamos aquí. Se están haciendo un par de cruceros. Después será la nave colonia. Vamos a hacer más cruceros porque no podemos estar quebrantando esta ley. Así que ponemos unos cruceros en cola. Y bueno, pues con ello intentaremos no quebrantar la ley y también mejorar nuestra capacidad militar para enfrentarnos a este dragón en un futuro. De momento creo que no puedo contra él. Vale. Líder ocioso, rasgo de líder disponible. Vale. Un científico ha subido de nivel. Vamos a ponerle más aleaciones al mes o más bienes de consumo. Vamos con bienes de consumo al mes. Que no se escansean un poco. Vale, perfecto. Bien, bien, bien. Pues nada, para no quebrantarles a ley, como veis, tenemos que hacer flota militares. Se está haciendo una nave colonia de por medio. Cuando tenga la nave colonia lista, pues la traeremos a colonizar este planeta. Que la meteremos dentro de este sector de Valencia. Y bueno, pues poco a poco, poco a poco. Esta nave estará construyendo las estaciones militares, por aquí supongo. Sí, está construyendo esta estación militar. Esta estación minera, que diga. Y cuando termine, pues que se venga a construir la base estelar en Fenjanavis, que es bastante rica. Y además hay un planeta potencialmente habitable. Vale, hay desempleo en Jaén, pero bueno, ya estábamos construyendo el centro de procesamiento de alimentos. Hay desempleo en Zaragoza, pero ya estábamos mejorando los complejos de investigación y construyendo un distrito industrial. Sistema sondeado y construcción terminada. Vale, ¿qué sistema hemos sondeado? Fenjanavis. Vale, esto lo podemos quitar. Subida de nivel de líder. Vale, este líder, este científico ha subido de nivel. Lo podemos poner explorador, más ganancia de experiencia, más velocidad de sondeo, más velocidad de investigación de anomalías. Y genera, al completar un sondeo, 5 de unidad. Analista, ayuda a la eficiencia de la investigación. O más velocidad de investigación. Vamos a ir por más velocidad de investigación, ¿no? Investigador. Cuanto más rápido investiguemos, mucho mejor que mejor. Vale. Y hemos terminado las construcciones de aquí, de las estaciones mineras de SEP, así que vente a construir la base estelar aquí. Porque en cuanto salga la nave colonizadora, vamos a colonizar este planeta nuevo. Y, bueno, nuevos planetas, ¿eh? Vamos a tener unos cuantos nuevos planetas con esto. Vamos a colonizar este planeta, vamos a construir las estaciones mineras, las de investigación, y vamos a aprovechar este sistema solar. Estamos quebrantando la ley galáctica, lo sé. Para ello estoy haciendo cruceros, para mejorar mi capacidad naval. Y solucionar esto, ¿vale? Sistema sondeado, este de aquí. Uh, este bastante bueno, ¿eh? 16 minerales y 12 investigación en física. Bueno, ¿por dónde seguimos sondeando? Es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a sondear por aquí. Y después ya vamos por el otro lado. Vale, vamos sondeando, vamos investigando por ahí. Por ahí nos iremos expandiendo poco a poco. Eh, con esta nave de construcción, pues iremos construyendo las bases estelares por aquí y expandiéndonos por aquí poco a poco. Bueno, poco a poco se va expandiendo el imperio ibérico, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Un Jaén se está construyendo, un Zaragoza también, que es donde hay desempleo, así que se solucionará ese desempleo. Hemos llegado al máximo de qué? De artefactos menores. Hemos llegado al máximo de artefactos menores. ¿Y en qué podemos gastar esos artefactos menores? ¿Los puedo gastar en algo, esos artefactos menores? ¿O venderlos o algo? Vamos a ver, esto estaba... ¿Dónde estaba el tema de los artefactos menores? Estaba aquí, ¿no? Reliquias, sí. Me las puedo gastar mil en descubrir el conocimiento del portal L. Esto lo quiero hacer. Así que descubrimos conocimiento del portal L. Y otros mil en esto, venga. Ah, no, tengo ya. ¿Por qué lo acabo de usar, no? Bueno, pues gastamos mil en ello. Y necesitamos cinco conocimientos del portal L para descubrir qué es esto del portal L. De momento tenemos dos de siete, ¿vale? Poco a poco iremos descubriendo el tema del portal L. A ver qué nos depara ese portal L. Pero bueno, poco a poco, poco a poco, ya llevamos dos de siete. Nada, poquito a poquito. Cambio de ética de gobierno en los States Consolidated Curitana. Tras un largo periodo de apoyo constante a los Union Cities en élite, los States Consolidated Curitana han adoptado finalmente la facción con sus valores principales y políticas. Como resultado de la incorporación de esta acción en su gobierno, parece que se han vuelto más autoritarios. Vale, estos son la civilización pre-UL, supongo, ¿no? Creo que son estos. Sí, muy bien. Vale, nada, no nos importa que poco, que sean autoritarios, que no. Vale, pues ya estamos de camino a construir la base estelar en Fenjavanis. Y, pues nada, en cuanto salga la nave Colonia, la traeremos para acá, colonizaremos este planeta y aprovecharemos este planeta, que lo vamos a meter dentro del sector de Valencia. Pero primero tenemos que construir la base estelar. Así que en ello estamos. Vale, solucionado el problema de Jaén. Por cierto, en Jaén podemos mejorar la capital planetaria y los centros de investigación. En Jaén lo que hay problemas de minerales y de motas volátiles, ¿por qué? No estoy... no sé si en Jaén tenemos motas volátiles o no. Me dice que hay problemas. Bueno, no sé. Encuentro en Ervaipe, que será esta de aquí. No, Ervaipe es esta de aquí, ¿no? No. No sé dónde he hecho un encuentro. Bueno, hemos establecido contacto por primera vez con los misteriosos alienígenas del sistema Ervaipe. Por lo general, les hemos puesto el nombre en la clave de Menace Lota. Hasta que descubramos más cosas sobre ellos. Bueno, pues... Vamos a establecer primer contacto con ellos. Este está haciendo una red de espionaje y este está de representante de la comunidad galáctica. No tenemos enviados. ¿A cómo va la red de espionaje con estos? Podemos importar conocimientos avanzados. Lo que quería era adoctrinarlos, pero... Pero de momento necesito un enviado. Así que tú deja de hacer esa red de espionaje de momento para conocer a esta nueva especie. Estos nuevos alienígenas. Y después sigues haciendo la red de espionaje en la civilización pre-U.L. Vale, hemos construido aquí las estaciones mineras. Hay que terminar de construir las estaciones de investigación. Vamos con ello. Tenemos minerales. Podemos construir cositas. Taragoza, que es donde desempleo ya se está construyendo. Y, por ejemplo, en Jaén podemos mejorar. Como me dice... Vamos a mejorar la capital planetaria en Jaén. Y los centros de investigación también y gastamos todos los minerales. Venga. Y Jaén tendrá trabajo para rato. Tendrá trabajo para rato. Flota hostil aquí, ¿no? Aquí me ha dicho. Hay una flota hostil en este territorio de aquí. Cuidado con eso. Vale. Construcción terminada. Hemos construido la base estelaria de Fenjanabis. Así que vamos a construir las estaciones mineras y las de investigación. Y en cuanto salga mi nave colonia, que está en ello, está saliendo. Pues la traemos aquí. Colonizamos este nuevo planeta que ya se ha metido por sí solo en el sector de Valencia. Vale, bien, bien. Pues en el sector de Valencia tenemos Valencia. El planeta que estamos colonizando, Zamora. Y tendremos el nuevo planeta que veremos a ver cómo lo llamamos. Castellón, ¿no? Bueno, no, da igual. Zamora no tiene nada que ver con Valencia. Pues lo llamaremos, yo que sé, Valladolid. Yo que sé. Los que queden por ahí. Sistema sondeando. Sondeado. Admir. Vale, hemos sondeado este sistema. Podemos venirnos ahora a sondear este de aquí. Vamos con ello. Y bueno, vamos avanzando poco a poco. Tecnología investigada. Espacios para edificios y más velocidad de desarrollo de colonia. Bien. Eso siempre viene bien. Nueva investigación. Capacidad de base estelar. De momento las bases estelares no estamos centrándonos en ellas. Pero podríamos empezar a mejorarlas. Las bases estelares. Desbloquear las arenas movedizas. Más peso diplomático en la, supongo aquí, en la Comunidad Galáctica. O desbloquear la Facultad de Arqueostudios. ¿Esto qué es? Facultad de Arqueostudios. Proyecciones administrativas. Velocidad de investigación de Arqueostudios. Capacidad de artefacto menor. Trabajo de Arqueingenieros. Vale, es un edificio. Es una facultad, ¿no? Una facultad de Arqueostudios. ¿Y esto qué hace? Los arqueingenieros convierten bienes de consumo en ciencia. No, no me interesa tanto convertir bienes de consumo en ciencia. Porque no estoy tan bien de bienes de consumo, hombre. Tengo 34, pero no estamos tan bien como podríamos estar. Vamos a desbloquear más casillas. Vamos a ir investigando para desbloquear casillas. Para cuando lo necesitemos. Desbloquear, terraformar planetas. Ir quitando barreras. Pues poder quitar todas las barreras. Vale, construcción completada. ¿Dónde? ¿Me dices dónde? ¿Has sido tú? Sí, has sido tú. ¿O no has sido tú? No, tú no has sido porque te faltan las estaciones mineras. A ver. ¿Tú? ¿Dónde estás? Aquí. Ah, ha sido este. Vale, pues vamos a hacer base estelar aquí. Más estelar aquí y seguimos expandiéndonos para acá. Vale. Tenemos una nave científica parada. ¿Quién? Esta de aquí. Estás parada, ¿eh? Termina de sondear este sistema. Uf. Claro, hay Enervive. Aquí es donde hemos descubierto las... Hemos tenido el primer contacto. Con esa gente. Veremos a ver quiénes son. Veremos a ver quiénes son. Vale, ya tengo la nave colonia. Que se va a venir a colonizar... Este planeta de aquí. ¿Dónde está el planeta? Si lo veo. Aquí. Fenhanabis III. Colonizar el planeta. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Valladolid. Ahí está. Nuevo planeta. Valladolid. Que ven entrando a la Liga Aráctica. Vale, hemos establecido contacto por primera vez con los misteriosos alienígenas del sistema Sol. Por ahora les hemos puesto el nombre en clave de Menace Chi. Hasta que descubramos más cosas sobre ellos. Si tienen un idioma, debemos descifrarlo para poder establecer el nivel de amenaza. Pues tenemos un nuevo contacto. Pero claro, estamos con estos. Y este está ocupado. Necesitamos más enviados, ¿eh? Este es el representante. Aunque sea el representante, puedes... Ah, vale. Aunque sea el representante, puede establecer el primer contacto. Vale, bien. Pues a establecer el primer contacto. Estamos conociendo a las nuevas civilizaciones alienígenas que nos quedaban por descubrir. Fijaros. Ya conocemos casi todo el mapa, ¿eh? Estos son bastante fuertes, ¿eh? La alianza Kentiana. Son bastante grandes. De momento son los más grandes que vemos. Iremos descubriéndolos poco a poco. Vale. Pues nada. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Desempleo en la Tierra. Vale. Pues al haber desempleo en la Tierra y tener, mira, dos edificios disponibles. Lo primero es que puedo mejorar los... Eh... Esto. Los laboratorios. Vamos a mejorarlo para empezar. Lo que no puedo hacer son más distritos porque hemos llegado al máximo de tamaño del planeta. Pero bueno, como se nos han desbloqueado casillas de edificios, pues podemos construir edificios. Lo que podemos construir es, por ejemplo, una instalación de procesamiento de alimentos que hace que la comida de los granjeros sea más la que nos dan y más trabajo de granjeros. Y aquí tenemos bastantes granjeros. Así que esto nos mejorará más la comida del planeta Tierra. Ahora, construimos uno de estos y con ello ya habrá trabajo en el planeta Tierra y ya construiremos un nuevo edificio cuando haga falta. Ya veremos a ver qué edificio construimos. De momento, un silo de recursos, quizás, ¿no? Para poner a almacenar más recursos. Puede ser buena opción. Bueno, de momento, lo dejamos así. ¿Qué más? Construcción completada en Fenhanabis. Vale, vamos a construir las estaciones de investigación. No puedo, ¿por qué? ¿No se puede construir este tipo de estación alrededor de los planetas de este sistema? Ahora sí me deja. Vale. Construimos las estaciones de investigación. Sistema sondeado. Alkawebene. Alkawebene es este de aquí. Vale, aquí hay algo, ¿eh? Nos hemos encontrado flotas alienígenas. 3.000. A ver, yo creo que podemos. Con esas 3.000 flotas alienígenas. De hecho, puedo mejorar a mi flota. La mejoro antes. Y después vamos. Ok. Me cuesta cristales raros, ¿eh? Mejorarla a mi flota. Tengo 97 y no estoy ganando cristales raros. La única forma que tengo de ganar cristales raros era con un edificio que había por ahí. Que me convertía a los minerales en cristales raros o algo así. No me acuerdo. Pero mejoramos a la flota. Antes de ir a por esa flota hostil. Tenemos dos naves científicas paradas. Una de ellas esta. Vente a sondear aquí. Ah, son dos naves científicas las que tenemos aquí. Claro. Son dos. ¿Y dónde están? Una es esta y otra es esta. Ah, una está aquí, vale. Pues tú, vente a sondear por aquí. Porque por ahí no puedes ir porque hay una flota hostil. Así que vente por aquí. Sondeamos esto. Y bueno, ya mejoraremos a la flota. Vamos a ir a por esa flota hostil para que no nos esté dando problemas. Yo creo que podemos contra ellos porque son 3.000. Y nosotros tenemos aquí 16.000. Así que tendríamos que poder contra ellos. Escalada nuclear en FENHUNTRIES I. FENHUNTRIES I está en tensión. Se avicina una guerra nuclear. Si nos quedamos de brazos cruzados acabarán destruyéndose entre ellos. Somos su única esperanza. Infiltrémonos para cambiar la situación. El espionaje ya no serviría de nada. FENHUNTRIES I. ¿Eso qué es? Me da igual que se maten ahí. FENHUNTRIES I se asume en una guerra nuclear. Se ha descendenado una guerra a gran escala entre varios de los estados nación más grande de FENHUNTRIES I. Mientras nuestros investigadores se observaban desde la seguridad de la órbita, el conflicto se convirtió rápidamente en un intercambio nuclear global. Toda la vida de la superficie fue aniquilada y el planeta ha dejado de ser habitable. Me da igual. FENHUNTRIES I no sé ni dónde está eso. Así que me da un poco igual que se aniquilen entre ellos si quieren. Primer contacto pendiente. Cristales vivientes. Parece que la irregularidad de que habíamos designado de amenaza de Lota está hecha de algún tipo de material cristalino. Curiosamente puede propulsarse por el vacío y protegerse cuando lo necesita. Por lo que podría estar viva. Nuestros investigadores están intentando tener más información. Pues seguid con ello. Seguid con ello, por supuesto. Nuestra nave colonia... No sé dónde está. Aquí está yendo para acá a colonizar Valladolid. Venga, bien, bien, bien. Poco a poco, poco a poco. Vale. Hay desempleados en el planeta Tierra pero ya estamos solucionando eso. Mejorando los complejos de investigación. En Jaén estamos... Está en pausa, vale. En Jaén estamos construyendo también. De momento no hay desempleo en ninguno de nuestros planetas así que todo está bien. Todo está bien. De momento todo está bien. Todos están trabajando. Estamos expandiendo nuestro imperio poco a poco. Y poco a poco siendo más peligrosos. El Senado está en una sesión. El Senado está en sesión y la Comunidad Galáctica está votando una nueva resolución para decidir si pasará a ser ley galáctica. Vamos a ver qué ley quieren poner ahora esta gente. Vamos a ver primero la tecnología. Vale, desbloquear esta casilla. Vamos a ver qué opciones tenemos. Fondos para edictos. No estamos usándolos. Un edificio para la base estelar que no estamos utilizando. El edificio Academia Militar que me da trabajos de soldados que no quiero. Y desbloquear otra casilla. Ser es peligroso. Vamos a ir con desbloquear casillas. Para, como digo, cuando tengamos que eliminar barreras en nuestros planetas, pues, tener todas las barreras desbloqueadas para eliminarlas. Y vamos a ver qué están votando aquí ahora. Sí, lo sé. Lo sé que nos podemos abstener y demás. Lo sé. ¿Qué estáis votando ahora? Santuarios naturales. ¿Cuál es la...? ¿Cuál es lo que estáis votando? No me entero muy bien. Voto para aprobar la resolución. Santuarios naturales. Es esto, ¿no? Santuarios naturales. Peso diplomático por economía de unos 40%. Menos mantenimiento de población por bienes de consumo. Más tiempo para despejar barreras. Menos uso de servicios de población. Y menos velocidad de construcción del planeta. Me gusta. A ver. Menos... La población cuesta menos mantenimiento por bienes de consumo. Y yo tengo problemas con eso. Y también... Menos uso de servicio de población. Que con eso también tengo unos pocos problemas. Así que... Me parece bien. Voto a favor. A favor, por supuesto. Vale, votamos a favor y listo. Ya hemos votado. Así que... Que continúe la partida. Vamos a pause. Órbitas perdidas. Hemos terminado de construir algo que ahora veremos el qué. A Gelito le faltan planetas. Todos los cálculos apuntan a la existencia de más cuerpos celestiales. Aunque no se dejan ver en el sistema. ¿Gelito qué es? No me deja darle click. No sé lo que es. Hemos recalibrado los sensores y revisado las cifras. Pero la realidad sigue imponiéndose en la teoría. Hemos marcado la posición de los planetoides desaparecidos en nuestras cartas estelares. Porque con un análisis más instructivo del sistema nos cuenta algo más. Añadimos una anomalía a Gelito. Ah, Gelito es esto de aquí. Vale, pues descubriremos esa anomalía después. O la tengo que descubrir por aquí. No, no me sale nada. Estos son los primeros contactos. Base lunar. Estructura gigante. Estos son yacimientos arqueológicos que tenemos que ir descubriendo. De hecho, tengo aquí un yacimiento arqueológico en SEP. Que te deberíamos ir investigando cuanto antes. Y tenemos otro en Beldún. Vale. Pues una de estas dos naves científicas se va a encargar del yacimiento arqueológico de SEP. Vale, las construcciones terminadas. A ver. Hemos terminado las construcciones en Fenjanabis. Así que vamos a traer a una nave de construcción aquí. A construir base estelar. Aquí hay un planeta muy poco habitable. Un mundo alpino. Pero bueno, vamos a construir base estelar. Que hay recursos que explotar. Y la otra nave estaba aquí. Que había hecho la base estelar. Pues te vas a poner con estaciones mineras. Uh, muchísimo mineral. No tengo para tanto. Empieza con las estaciones de investigación. Y cuando tengamos mineral te pones con las estaciones mineras. Primer contacto con esta gente. Que estamos en ello. Y bueno, poco a poco. El planeta Tierra se solucionará el problema de desempleo. En cuanto se termine de mejorar los laboratorios de investigación. Estamos también construyendo una instalación de procesamiento de alimentos. Y tenemos un nuevo espacio para edificio. Que ya veremos que construimos. Vale. Hemos terminado la colonización de Zamora. Así que tenemos nuevo planeta en Tetascorpi. Tenemos a Zamora. Que bueno, poco a poco irá avanzando. Así que hay que esperar a que vaya creciendo la población. Y ya con ello iremos construyendo cositas. Al igual que en Valencia. En el momento en Valencia hicieron los trabajos disponibles. Vamos a empezar por... Una... Podemos mejorar esto, ¿no? La administración planetaria. No. El número de población tiene que ser mayor que 10. Y actualmente es de 2. Así que eso todavía no podemos. Así que... ¿Qué queremos? En Coruña también hay desempleo. Vale. Pues necesito minerales. Primero en Coruña. Que hay desempleo ya y es más urgente. Vale. En Coruña. Tenemos problemas con minerales. Con los minerales. Había un edificio. Este. Purificadores de minerales. Me da un trabajo más de minero y más trabajo de minero. Vamos con purificadoras de mineral y con un distrito minero. Y con ello intentaremos solucionar los problemas de minerales en la Coruña. Le damos a play. Y bueno, cuando haya problemas de desempleo en Valencia pues ya construiremos. Aunque los podemos solucionar ya. Pero es que no tengo minerales para solucionarlos. Así que en el momento esperamos. Por cierto. Tecnología. Blindaje. Vale. Nuevo blindaje para nuestras naves militares. Debloqueamos la estación hábitat. Esto no es lo que es. Un hábitat orbital. Es una estación espacial teóricamente autosuficiente diseñada para su residencia permanente. Podemos hacer hábitats. Misiles cuánticos. Menos coste de construcción de cruceros. Y más velocidad de construcción de cruceros. Esto me interesa. Y debloquear el edificio fabricantes civiles. Bienes de consumo por artesano más uno. Uh, esto es buenísimo. Es un edificio que nos da más bienes de consumo por artesanos. Mantimiento de minerales por artesano sube, eso sí. Y nos da trabajo de artesanos. Bueno, esto pues si queremos mejorar los bienes de consumo en alguno de nuestros planetas. Vamos ahí con lo de los cruceros. Me gusta. Porque estamos construyendo cruceros. Y esto me va a costar hacer que me cueste menos construir cruceros. Y además que se construyan más rápido. Vamos con ello. Vale. 95, eh. Hay que llegar a 120 y pico de capacidad naval. Para no estar que me levantando la ley galáctica. Se siguen construyendo cruceros. Vamos a construir... Vamos a quitar estos. Vamos a construir estos que son más caros. Vamos a construir un par más. Que sigan construyéndose cruceros. Que sigan construyéndose cruceros. Vale. Sistema sondeado. ¿Por dónde? Aquí. Aquí. Sistema sondeado. Pues seguimos sondeando por aquí. Vale. Extrañas marcas de calor. Los escáneres de largo alcance han detectado unas señales en el sistema sol. Que aparecen unas marcas de calor enormes. Debemos investigar el asunto. Seguir investigando a ver qué pasa ahí. En nuestro sistema solar principal. Nuestra capital. Porque hemos descubierto algo y no sabemos qué es ni quiénes son. Vale. Y vamos poco a poco. Avanzando le damos a play. Poquito a poco. Solucionaremos el problema de desempleo en la coruña. Que ya no hay problema. No sé por qué. Pero bueno. Se están haciendo las purificadoras de mineral. Y un distrito minero más. ¿Qué ha pasado? Hemos descubierto una anomalía. Bueno. No es la primera vez que descubrimos una anomalía. Vale. ¿Dónde está la anomalía? Aquí era en el angelito. ¿Verdad? ¿O dónde está la anomalía? O aquí en... Aquí. Uff. Lo que hay aquí son amebas espaciales. Nos tenemos que ir de aquí. Porque las amebas me van a matar. Si no mi nave de investigación. Nos tenemos que ir de aquí. ¿La anomalía dónde está? No sé dónde está la anomalía. A ver. Diario de situación. Nueve anomalías. No sé. Ha saltado eso porque sí. Porque ha querido. Vale. Pues tenemos que traer a nuestro ejército aquí. Y acabar con estas amebas espaciales. Para poder seguir expandiéndonos por aquí. Así que esta nave se va a ir de aquí. Al haber visto... Ahí está. Se está yendo. Al haber visto estas amebas espaciales. Así que seguiremos sondeando estos planetas de por aquí. Y traemos a nuestra flota militar aquí. Pero bueno. Nuestra flota militar de momento está ocupada. Porque vamos a ir a por estos de aquí. A por esta amenaza alienígena de aquí. Para poder seguir expandiéndonos por ahí. Así que de momento están ocupados. Hemos terminado de construir. ¿Dónde? Una de construcción parada. ¿Dónde? Esta de aquí. Sí. Esta de aquí. Aquí me falta... Voy a comprar minerales. Porque me lo puedo permitir. Voy a comprar mil. Esto mil. Construimos estas estaciones mineras. Y con lo que me sobra... Pues había que empezar a construir en Valencia. Para evitar el desempleo. Vale. En Valencia. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos en Valencia? Pues empezamos con un laboratorio de investigación, ¿no? Como en todos los planetas. Hay que avanzar en la investigación lo más rápidamente posible. Así que empezamos con... ¿Estos son los laboratorios de investigación mejorados? ¿O los tendré que mejorar después? No, son los básicos. Bueno, pues empezamos con los laboratorios de investigación básicos. Y ya los mejoraremos. Laboratorios de investigación en Valencia. Empezamos con ello. En Valencia. Y ya veremos después. Ahorramos los minerales sobrantes. Aquí está llegando la nave de colonia. A colonizar Valladolid. Nuestros ejércitos están yendo aquí a acabar con esta amenaza. Y después los tendremos que llevar a acabar con esas amebas espaciales. Esta nave se ha quedado aquí. Porque no podía seguir sondeando por ahí por el tema de las amebas espaciales. Así que vente a sondear. Hay una ruta que... ¿Cómo? Muevete aquí y después sondeas por allí. Tú. Nave parada. Vale. Esta nave ha terminado... ¿Es esta? Es esta. Ha terminado de sondear. Santedar. Pues tú te vas a venir. ¿Cuál era el bueno en...? Vale. ¿Cuál era el líder bueno en...? En las excavaciones arqueológicas. ¿Era este? No. Quizás sea este. Había un líder bueno en excavaciones arqueológicas. ¿Cuál era? O ya no está. Ese líder. No había un líder bueno en excavaciones arqueológicas. Un científico. No, ya no está, parece ser. Ya no está el científico bueno en excavaciones arqueológicas. No, pues ya no está. Pues nada. Da igual entonces quién... Quién investiga esa excavación arqueológica. Pues tú que has terminado. Ya no estás haciendo nada. Vente a excavar el yacimiento arqueológico. Evadiendo flota hostil. No sé dónde. Esto, ¿no? Ah, esta. Esta nave científica. Bueno, ya iremos a por esas amebas espaciales. Primero tenemos que acabar con estos, que están más cerca. Y después, pues nos queda un largo paseo hasta acabar con esas amebas espaciales. Y nada, poco a poco, ¿eh? Poco a poquito, poquito a poquito. Vamos haciéndonos más fuertes. Más poderosos. Y... Y bueno. Ya atacaremos a que la zaken en un futuro. A que la zaken en un futuro. De momento no me molestan ahí. Ya les atacaremos en un futuro. De momento hay que ir expandiéndose lo que se pueda. Y ir mejorando nuestros planetas y demás. Hay desempleo en Granada. Pues, a ver. ¿Qué necesita Granada? Necesita mejorar los laboratorios de investigación en parte. Pero también necesita mejorar el tema de los bienes de consumo. Y el tema de los minerales. Pues en Granada vamos a hacer. Esto me va a consumir más minerales. Las industrias civiles. Porque convierte minerales en bienes de consumo. Pero bueno, ya solucionaremos el problema de minerales en Granada. Porque es un mundo minero. Así que... Ya avanzaremos en distritos mineros. Más adelante de momento. Vamos con las industrias civiles. Para solucionar el tema de minerales. De bienes de consumo. Y también para solucionar un poquito el problema de minerales. Al ser un distrito minero Granada. Un mundo minero. Vamos con un distrito minero. Y con eso en Granada. No habrá problemas de trabajo por un tiempo. Que ahora mismo lo hay. Pero bueno. Construimos un par de edificios. Y listo. Un par de distritos y un edificio. Y listo. Tecnología investigada. Lanzadores de protones. Vale. Esto mejorará nuestras naves. Vamos a ver. Velocidad de sondeo. Control de fuego auxiliar. De ver que el edificio plantas químicas. Los químicos convierten minerales en motas volátiles. Bueno. Motas volátiles tenemos. Lo que me preocupa más es... Los cristales raros. Que de momento eso sí. O escudos mejorados. Vamos con los escudos mejorados. Hay que seguir mejorando. Nuestras naves. Que de momento las puedo mejorar. Las puedo... Las puedo mejorar. Las puedo... Pero están en una misión. Que es ir a acabar con estas amenazas que hay por aquí. Y después con estas amebas que hay por este otro lado. Vosotros ya podéis venir a sondear esto ¿verdad? No. No pueden. ¿Por qué no? No hay ruta para que la flota seleccione la llegada a este sistema. Ah. Que esto... Vale. Ya sé por qué no hay ruta. Porque esto es de esta gente ya. De esto de aquí. De la autocracia. Zasohana Galactic. Vale. Por eso no podemos ir allí. Vale. Pues esta nave de investigación está aquí un poco parada ahora mismo. Porque no puede seguir avanzando por allí. Así que ¿qué vas a hacer? Pues vas a apoyar en la investigación. ¿Y cómo se hacía eso? Creo que era... Por ejemplo si no vamos al planeta Sol. Vamos al sistema Sol. Cogemos esta nave que está aquí parada. Es esta. Entrar en órbita. Ayudar en investigación. Esto es. Para que me ayude en la investigación. Así que bueno. Pues vete ahí a ayudar en la investigación. Porque no tiene mucho más que hacer. Por aquí. Bueno sí. Tienes que hacer que... Investigar esto de aquí. En verdad sí tienes que hacer. Investigar esto de aquí. Pero hasta que no acabemos con esas amebas espaciales no podemos. Así que de momento vete a ayudar en la investigación. Y... Y cuando nos carguemos de esas amebas espaciales... Vamos hablando. Sondeando el sistema de delito. Poca cosa por aquí. Vamos a seguir sondeando por aquí. Ha empezado la colonización de Valladolid. Ahí estamos. Perfectísimo. Y bueno pues... Nuestras naves militares están yendo a AirVipe. A acabar con esas amenazas alienígenas. Después irán a curarse. A mejorarse. Porque pueden actualizarse. Y demás. Y bueno. Pues poco a poco iremos... Pues eso. Mejorando nuestra flota. 99 de 249. Seguimos quebrantando la ley galáctica. Primer contacto pendiente. Vale. Los investigadores han acabado de investigar los informes de los insólitos objetos cristalinos y explotantes que vieron en el sistema AirVive. Los descubrimientos son sorprendentes. Los objetos del tamaño de una nave y sus satélites algo más pequeños pero también de cristal. Al principio parecían inertes pero los cambios repentinos en su orientación relativa a nuestras naves y las nuevas firmas de energía que surgen de los prismas indican que podrían ser peligrosos. Por lo que hay que extremar las precauciones antes de acercarse a ellos. Deberíamos desplegar una flota para determinar su fuerza ofensiva. Y si la tienen... Y son una amenaza destruirlos. A eso voy. A eso estoy yendo. 500 de minerales por cada flota cristalina destruida. Eso es buenísimo. Una presa fácil. Vamos a por ellos. Son estos de aquí de AirVive que son a los que estamos yendo con nuestras naves militares. Así que me he adelantado a los acontecimientos. Nos van a dar 500 de minerales por cada nave de estas que destruyamos. Así que a por ellos a saco. Por aquí. ¿Qué pasa? Primer contacto finalizado. Vale. Pues hemos terminado el primer contacto con los de AirVive. Así que vamos para allá. Los destruimos. Conseguimos unos minerales extras. Y nos vamos bien contentitos. Vale. Hay problema de desempleo. En Granada que ya estamos construyendo y solucionándolo. En Valencia estamos construyendo. En La Coruña también. En Jaén también. En el planeta Tierra también. Estamos construyendo en gran parte de nuestros planetas. Así que. Pues iremos mejorando los planetas poco a poco. Así que nos sobran minerales para construir más en un futuro. Todas nuestras naves están haciendo cositas. Esta nave científica está yendo allí a apoyar en investigación. Le queda un largo camino. Y nada. Pues vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Bueno. Hemos avanzado un poquito. Seguimos expandiéndonos poco a poco. Esta nave está construyendo las estaciones mineras. Bueno. Estamos avanzando muy poquito a poco. Pero estamos avanzando. Así que bueno. Pues lo dicho. Lo dejamos por aquí. Próximo episodio acabaremos con estos. Ganaremos minerales. Iremos con nuestra flota militar a por estas amebas espaciales. Para seguir poder investigando a ver qué hay por aquí. Y poco a poco como os digo iremos haciendo el Imperio Ibérico un poquito más grande. En el futuro iremos a por este gran dragón espacial. De momento no podemos ir a por él. Es demasiado poderoso para nosotros. Pero en el futuro cuando seamos más poderosos iremos. Hay que llegar a la mitad de nuestro límite de capacidad naval para no estar quebrantando la Liga Galáctica. Y con ellos pues estamos creando cruceros. De hecho voy a crear un par más. Cuestan bastantes aleaciones. Hay que tener cuidado. Porque son bastante caros los cruceros. Pero bueno. Con ello llegaremos al límite de capacidad naval. Mejoraremos nuestra flota militar y demás. Así que. Puedo mejorar esta flota. Pero bueno. De momento no la voy a mejorar. Ya mejoraremos a toda junta. Cuando lleguen de matar a estos y a estas amebas. Ya mejoraremos a toda la flota a la vez. Antes de dejar el episodio. A ver. ¿Qué les puedo mejorar a las naves? Las corbetas. Borrar el diseño autocompletar. No se puede guardar. Así que no. No ha mejorado nada. Borrar el diseño autocompletar. Se puede guardar. Así que algo ha mejorado. Sí. Esto. Aquí los lanzadores de protones. Casi nada. Lanzadores de protones. En los destructores. Borramos el diseño autocompletamos. Guardamos. Eso es que algo se ha mejorado. Y cruceros. Borramos el diseño autocompletamos. No se puede guardar. Así que no sé si se habrá mejorado algo. Vale. Pues. Los emancipadores. Si se ha mejorado algo. Porque se puede guardar. Después ya mejoraremos. Las flotas. Primero que vayan a por esta gente. A por estos enemigos. Estas amebas. Y estos. Esto está aquí. Pero bueno. Les queda un largo viaje hasta llegar a estas amebas. Pero bueno. Ya iremos. Ya iremos poco a poco. En el próximo episodio. Acabaremos con estos primero. Y ahí iremos. Mientras seguimos expandiéndonos. Poco a poco. ¿Esta nave de construcción está haciendo algo? Si está construyendo la base estelar en AKUVN. ¿No? Supongo. Vale. Sí. Pues nada. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Poco a poco. Vamos teniendo más planetas. Tenemos ya Valencia Zamora. Estamos colonizando Valle de Olid. Estamos terraformando este. Que bueno. Le quedan 2.175 días todavía. Y lo haremos capital de un nuevo sector que haremos aquí. Y poco a poco vamos teniendo más planetas. Los vamos haciendo más rentables. Con ello vamos consiguiendo más materiales de todo. Y pues eso. Pues poco a poco vamos haciendo más poderosos para controlar la galaxia entera. Espero que os esté gustando. Si es así podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.